Y este es el estilo y el sabor Suena sabroso 25 aniversario de la máquina Vaya con sabor Y dice Baila, goza, goza Y este es el estilo y el sabor Vaya con sabor Así iniciamos, buenas noches Venga la cumbia Y regresamos una vez más Con Melvin Sevilla Vaya con sabor Echale sonido mis traviesos Hoy en esta noche venga Que suene Que suene Baila, goza, goza Baila, baila, goza Suena Suena Baila, 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 Suena el texto, suena, échale cachorro, suena con sabor Tene, Arturo Ortiz y las estrellas del éxito Échale espíritu, sabor, ajá, Aztec Pride, Junkers Nueva York Échale para amigo Dani, desde Los Ángeles, California Baila, goza, goza, baila, goza Venga el suelo, perón, para bailando, gozando Este famoso Charlie Ruiz, Beto, Godine Hoy presente con el Baila y Goza, gracias Suena con sabor Y nuevamente, Carlos Ortiz, el diva Que bonito suena, venga Con Melvin Sevilla, el cerco Échale sombra USA Échale sombra USA Y todas, todas las estrellas del éxito Suena con sabor Así Así damos inicio hoy, buenas noches DJ Spice Ajá Suena Échale Juanito Hoy en esta noche grabando el evento, venga Ajá Y se venga para Arturo Es el Charlie Ruiz Y las estrellas del éxito Beto, Godine Venga para la famosa Elizabeth Hoy presente con el Baila y Goza, dice Uh-huh Y nuevamente, Carlos Ortiz, el difamado Sol Rack, en la ciudad de Nueva York. Y nuevamente, Carlos Ortiz, el difamado Sol Rack, en la ciudad de Nueva York. Y nuevamente, Carlos Ortiz, el difamado Sol Rack, en la ciudad de Nueva York. Y nuevamente, Carlos Ortiz, el difamado Sol Rack, en la ciudad de Nueva York. Y nuevamente, Carlos Ortiz, el difamado Sol Rack, en la ciudad de Nueva York. Y nuevamente, Carlos Ortiz, el difamado Sol Rack. Y nuevamente, Carlos Ortiz, el difamado Sol Rack, en la ciudad de Nueva York. Y nuevamente, Carlos Ortiz, el difamado Sol Rack, en la ciudad de Nueva York. Gracias, Carlos Ortiz, el difamado Sol Rack. Gracias, Carlos Ortiz, el difamado Sol Rack.